como ya vimos Raúl tuvo un trágico final y ahora se debate entre la vida y la muerte muchos seguidores del melodrama no quieren que este sea el final de Raúl ya que durante toda la trama no ha hecho nada para combatir el mal y pensábamos que él por estar con el bien iba a ser algo trascendente pero viéndolo así en su estado no puede hacer mucho aunque cabe decir que ya se salvó cuando su automóvil se desbarrancó saliendo ileso solo con algunos rasguños ahora la teoría que se tiene es que veremos por fin el poder que tiene Juanito en esta historia porque él será quien le salve la vida a Raúl de Martino esto se dice porque en capítulos anteriores vimos como su maestra Dolores Zaragoza en sus clases especiales que tiene con él le dijo que él es muy poderoso que no debe tenerle miedo a la muerte porque puede interactuar con los muertos si así lo desea por lo que él podría salvarle la vida ya que no le tiene miedo a la muerte y también ha visto a Nora ya sin ningún temor esto solo hace que Juanito cada día sea mejor sucesor de Bael y ante esta situación que está pasando Enrique de Martino veremos si esta teoría se cumple o no más adelante dime ¿crees que Juanito salve a Raúl o pierda la vida? cuéntame tu opinión en los comentarios cuéntame tu opinión en los comentarios